Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy me acompañan Dahi y Esther que ya las han visto en otros videos luego les explico dónde salieron pero son unas amigas y el punto es que el día de hoy ellas me van a hacer un cambio de look ellas decidieron todo lo que van a hacer no lo decidí yo el color el colorante el estilo exacto, super a comprar no, a Sally Beauty no nos están pagando en Sally Beauty yo por eso dije si me apero el punto es que ahorita ellas me van a hacer el cambio la verdad sí me da un poco de miedo porque pues ninguna de ellas no se ha decolorado ella decoloró cabello una vez pero su hermano me dijo que se terminó rapando el cabello así que tengo un poquito de miedo deséenme suerte ese es tu punto no ese es no ese es no no me dejan grabar si no es con el snow pues ya vamos a empezar miren el vaso dice Diana no sé dónde se lo robaron pero lo robamos a Diana ¿te da miedo? ya te dije que es confía tú confía no pasa nada el pelo ingrese otra vez no pasa nada me está dando mucho miedo oye ahí con el filtro se ve muy rubio mi cabello ya sé ay mira la posadora está ridícula muévete actúa normal te despintamos dos esta es la segunda decoloración porque la primera no salió tan bien como pensaban pero es que la chica también falló es que faltaba un medicamento no porque nosotros no sabíamos pintar la chica ¿cuál medicamento? la chica nos dijo que era suficiente con solo un sobre y medio bote y no era cierto ¿sí o no? afírmalo afírmalo pero yo les dije empiecen de abajo para arriba y no tenían que a fuerza embarrar todo es que si empezamos entonces me quedo así un botón de negro no es cierto pero yo encargo una peluca por si las dudas bye vengo a enseñarles el resultado no es el resultado final pero esto es lo que salió de la decoración que me hicieron Daji y Esther ellas eligieron decolorarme todo el cabello la verdad es que yo no quería mucho o sea yo les dije bueno ustedes pueden elegir el look así es que pues no estaba en mi decidir pero yo prefería que me hicieran como de la mitad para abajo y ellas decidieron que querían hacer todo el cabello entonces ahorita me quedo un color como rubiecillo un poco anaranjado y luego pusimos un tinte que era como un rosa eléctrico neón más o menos pero quedo pues anaranjado ella no me dio tiempo de grabar todo el video completo con Esther y con Daji porque ellas se quedaron en Ciudad de México y yo ahorita ya estoy en Querétaro así es que espero pronto enseñarles el resultado final a ver que tal queda nos vemos en la siguiente parte hola a todos ¿cómo están? bienvenidos de regreso no nos habíamos visto porque les dije que la siguiente vez que nos viéramos ya iba a tener mi cambio de look como lo habíamos planeado la verdad es que no es tal cual 100% lo que habíamos pensado la idea desde el principio fue pues pintarme el color de cabello rosa así es que yo me di a la tarea de comprar el tinte y las cosas para hacerlo pero pues ellas nunca habían hecho ninguna decoloración son muy nuevas toda esta onda de pintar el cabello en casa no sabía ni siquiera que se podía hacer en casa así es que fue todo muy nuevo como podrán ver pues la decoloración está bastante dispareja porque bueno pues ellas son bastante nuevas en todo esto pero pues no importa porque ellas lo hicieron con mucho gusto y con mucho cariño y pues hubo un punto en el que si me preocupé un poco pero dije bueno el cabello crece y si no una peluca para las fiestas de sembrina este es el cambio la verdad es que el cabello tenía que ser rosa, rosa, rosa pero pues como pueden ver ustedes es como rosa un poco más tirándole a naranjado con parchecitos más oscuros parchecitos menos oscuros parchecitos demasiado rosas como este en este proceso en el que lo íbamos a hacer en esos días yo le conté a otra amiga que también es coreana que pues ya la conocen es una chef que vino al aniversario a dar una clasecita de cocina ella se llama Bonnie pero me dijo mira que tal que cambiaras de tu con cabello corto a tu con cabello super largo yo tengo unas extensiones te las puedo dar rositas entonces habíamos planeado de pronto fue como este cambio de yo cabello negro a yo cabello de colores y luego a yo cabello de colores con extensiones la verdad es que mi cabello resistió super bien no está tan maltratado si acaso lo más que se maltrató fueron exclusivamente las puntas pero no me quedó chicloso de ningún lado está pues suavecito en general las extensiones me las dio Bonnie las corté, las cosí hice todo lo que me dijo pero son un color rosa como pastelito y uno como más tirándole a fuchsia pero me las intenté poner hoy y la verdad es que claramente se nota que no es mi cabello no combinan no se mezclan con mi cabello o sea se ve este color hasta aquí y luego las extensiones gigantes del otro color entonces me pareció que pues lamentablemente esta ocasión no me iba a poder poner las extensiones me da muchísima pena con Bonnie pero ya las tengo hechas en cuanto se pueda a ver si se puede hacer algo con el tono del cabello tratar de emparejarlo más o ver como le combinamos o así o en cuanto yo vaya con Bonnie a Ciudad de México vemos como las podemos usar y les enseño como me vería el cabello largo entonces pues este es el cambio ya sé que muchos decían no no te pintes el cabello se te va a maltratar sí píntatelo de rosa de morado pero bueno al final de cuentas pues estoy bien estoy feliz la verdad es que nos divertimos haciéndolo pero muchísimas gracias a Daji muchísimas gracias a Esther a Bonnie por las extensiones espero que las podamos usar pronto y este es mi cambio de cabello y pues este es mi look del día de hoy no sé qué piensen ustedes el día de hoy esta ocasión utilizamos dos tintes utilizamos colores de Arctic Fox que ya los había utilizado la vez pasada son tintes que me gustan porque te dejan un olor a uva no son de esos tintes que te dejan un olor así como súper penetrante y te lastiman te dejan el cabello bastante suavecito y con un buen olor este que traigo ahorita es Virgin Pink pero obviamente está combinado con el color que me pusieron el primer día que si no me equivoco es como Electric Paradise es un color rosita naranjita neón y pues ahorita tengo una combinación de esos dos colores aparte mucha gente como que de pronto no me reconocía con el cabello negro y con el cabello rosita como que había habido ocasiones en las que la gente venía al café y me decían oye y esta chava no está aquí no va a venir y yo ah soy yo como que a veces mucha gente no me reconocía por eso muchísimas gracias también a Arctic Fox ya saben que si los quieren comprar los venden en Sally Beauty aquí en México en Estados Unidos también o también los venden en su página en arcticfox.com también si no me equivoco los venden Amazon así es que les voy a dejar aquí abajo los links y les voy a dejar los colores que yo me puse muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de cambio de cabello de color nuevamente y espero que les haya gustado el video déjenme aquí que otro tipo de colores les gustaría que probara y nos vemos en el siguiente video ¡Piom! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!